La primera nota de la jornada y le vamos a dar la bienvenida. Están ya ubicadas en el otro sector del estudio. Viviana, Débora, porque se viene una gran actividad en Villa María Shopping. Un té a la moda, un té de moda. Ayer estuve. Estuvo en Villa María Shopping. Estuvimos grabando para el shopping. Epa. Geniendo espacio lo va a grabar. Bueno, preguntamos a ella, que me parece que les va a gustar y mucho el espacio, les gusta y mucho. ¿Cómo están? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenos días. Bueno, gracias por estar, gracias por venir aquí a Canal 20 Villa María. Bueno, este té a la moda en Villa María Shopping, un lindo espacio, como dice Leo, para disfrutar. Cuéntenos un poquito más de qué se trata. Bueno, ¿arrancás vos o querés que arranque yo? Bueno, en principio, buenos días a todos. Mi nombre es Débora Samper, soy una de las directoras de la Escuela y Agencia de Modelajes del Shopping de Villa María. En esta oportunidad venimos a traerles una propuesta abierta a toda la ciudad. Que es un té a la moda, donde vamos a trabajar no solo desde un desfile en sí, sino poder lucir prendas y darle la posibilidad a distintos locales que están dentro del shopping. Donde puedan también destacarse. Y bueno, poder compartir un pequeño espacio donde haya juegos, charlas, una pequeña merienda. Y bueno, poder también que la gente conozca esta nueva funcionalidad que ofrecemos dentro del shopping. Ahora sí, les voy a dar espacio acá a mi compañera, que es la que va a dar la asesoría y les va a poder explicar un poquito mejor. Bueno, nosotros, ante todo, buenos días. Y muy felices de poder traer esta propuesta al shopping de Villa María y acercarlo al público. Es una dinámica en donde participa la Escuela de Modelos y le vamos a poner vida a las prendas. Y a cada una de las prendas vamos a tratar de que las personas intenten encontrar su estilo a través de juego, a través de lo lúdico, de divertirnos con la moda y hacer que la moda juegue a nuestro favor. Para eso participan los locales y las tiendas que están en el shopping. Ellos van a proveer toda la indumentaria que se va a pasar. Y ahí vamos a trabajar cuerpos, figuras, los colores, los contextos, para qué nos vestimos. Y sobre todo saber dónde tenemos los que nos vestimos. Vamos a hablar del guardarropa, que es un tema que a las mujeres y a los hombres y a todos muchas veces nos cuesta porque nos paramos frente al guardarropa y no sabemos qué ponernos. Entonces, cuando decimos, a ver, ¿qué me pongo? Ese qué me pongo responde a dónde voy, dónde lo tengo, para qué lo tengo. Entonces, a través de dinámicas, juegos y el movimiento de las prendas en los modelos, le vamos a dar el lugar correcto y vamos a hacer que todos participen y se sientan parte de esto que es la moda, que es lo que nos representa y es lo que nos inserta a la sociedad. Entonces, usar la moda a nuestro favor. Mirá, le voy a pedir al Dire que ponga el flyer nuevamente porque el flyer habla de estilos. Digo, ¿hay un estilo para cada persona? ¿Hay estilos para determinados grupos de personas? ¿El estilo está condicionado por las modas de cada uno de los tiempos? Digo, ¿cómo se define el estilo? A ver. A ver, si yo te digo, vos le vas a comprar un regalo a un amigo tuyo. Sí. A Leo, por ejemplo. A Leo. Sí. Y cuando entras a la tienda, hablemos de que le vamos a comprar algo de indumentaria, ¿verdad? Sí. Entonces, vos vas a ir y te puedo asegurar que vas a ir al perchero justo, vas a sacar la prenda y vas a decir, esto es muy Leo. Bien. Ese es el estilo, es lo que habla de nosotros sin decir una sola palabra, es lo que comunica. Ahora, al estilo le sumamos la moda. La moda es algo que viene, está un tiempo y se va. No así las tendencias, que las tendencias vienen y se quedan. Por ejemplo, te doy un tip chiquitito, chiquitito. Hace años, el animal print era algo que en pequeñas dosis y cuotas, en algunas temporadas, estaba presente. Hoy ya es una tendencia. ¿Quién no tiene en su guardarropa algo de animal print? La moda es algo que llega, viene, se impone y se va. Vuelve otra temporada y se ponen de moda otras prendas, otros colores. También depende de la estacionalidad. Ahora, obviamente, en este evento vamos a hablar de la estacionalidad de invierno. Vamos a aprender a usar los abrigos a nuestro favor, ese abrigo de tránsito. Va a ser una dinámica de juego y de entretenimiento. Ahora está muy, siguiendo el hilo de Vivi, en los hombres, está muy de moda. Creo que es más moda, Vivi, que una tendencia, me parece, la cuestión oversize. Todas las cuestiones pantalones más anchos. Y las chicas también, me parece. Claro, totalmente. Yo hablo, digamos, de nosotros. Pasa que acá también un dato interesante, digamos. Yo quedaba con el suete que me lo compré en noviembre, ¿me entendés lo que digo? Pero digo, y también es como uno se viste, pero yo estoy muy de acuerdo. No sabía, la verdad, esto de la diferencia de moda y tendencia. Pensé que era, sinceramente, lo mismo. En ese modo, la tendencia. No, no, ahora me doy cuenta que para mí lo oversize... A ver, esto me lleva a otras cosas. Es como una tendencia. Pero si vamos un poco a la historia, ya antes usaban los pantalones anchos, digamos. ¿Me explico? Es como que por ahí... El mejor ejemplo creo que es el Oxford, ¿no? El Oxford va bien, está... Es como que está volviendo a toda la moda de antes. Claro, es que todo tiene un ciclo. ¿Y qué hace la moda? Es la aceptación de todo el público. Después existe, en las pasarelas y en los grandes, en las urbes, existen los que se llaman cool hunting, que son los cazadores de tendencia. Entonces, van viendo dentro de toda la movida de la gente, qué es lo que la gente va tomando. Y eso es lo que transformamos y lo implementamos como la tendencia. Lo que viene, se queda, se transforma en moda y a lo largo del tiempo lo hacemos. Esto del oversize. A ver, convengamos algo. Desde la asesoría de imagen, nosotros lo que hacemos es conectar con el sentimiento. De hecho, que la prenda que tenemos puesta es nuestra segunda piel. Es eso que acompaña tu movimiento y que te pone de mirada al mundo. Entonces, todo lo que tenemos puesto, comunica. ¿Y comunica a través de qué? De la forma, del color, del volumen. Entonces, ¿el oversize es para todo el mundo? Sí y no. Es para quien lo quiera usar. Si te sentís cómodo con eso. Pero cuando vos aprendes a través de reconocer cómo es tu forma de cuerpo, quizá una prenda oversize. A ver, vamos a dar un tips acá. ¿Sí? Un BB tips. Yo siempre digo el BB tips. El BB tips. Si yo tengo una pierna muy delgada y me pongo un pantalón voluminoso y me pongo una prenda más ajustada arriba, mi cuerpo se va a estilizar y se va a ver armonioso. Entonces, cuando yo aprendo, o sea, reconozco qué tipo de cuerpo tengo, es muy interesante cómo utilizo las formas de las prendas a mi favor. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ibi. Yo, perdón, le voy a decir, yo no tengo cola, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces, reconozco que no... Bueno, bueno, pero a ver. ¿Bibi, estoy diciendo algo malo? No. Claro. Mirá, vos sabés que viste como en el punto clave... Bibi lo quería decir. Claro. Y no estuvo preparado esto, ¿eh? Que eso es lo bueno. A ver, es eso. Es saber qué es lo que más me gusta de mi cuerpo, que es lo que no le pongo tanto foco a mi cuerpo. Y si yo reconozco que tengo poco volumen de cola, a ver, el oversize va a ser el jugador principal de mi carta en esta temporada porque te vas a comprar un pantalón que sea voluminoso y que tenga detrás los bolsillos, esos que son como un fuelle, que tienen doble. Entonces, yo te invito a que vayas a una tienda, de paso le pasas la etiqueta a la tienda para que nos hagamos esto de conocernos todos y medite un pantalón oversize cargo que en la parte de atrás los bolsillos sean fuelle y vas a ver cómo tu volumen de glúteos aumenta. Y no hace falta ir a gimnasio, nada. Simplemente con un buen pantalón. Es que de eso se trata. A mí me pasa algo, está muy interesante el tema y ahora lo convivimos. Pero últimamente no lo vi nunca con el oversize. Bueno, a esto iba a llegar. ¿A mí qué me pasa? Yo, por ejemplo, a mí me encanta la verdad, me encantaría incursionar más en el oversize de pantalones, de buzos, de camperes y demás. Pero es un tema que me parece que puede haber mucho que hablar. Pero ponele, yo que tengo una reunión, no puedo caer de oversize. Entonces, ahora... ¿No tiene que ver con las edades también? No, no sé si por las edades, pero me pasa... Porque vosotros valenés, compañero nuestro, tiene 22, 23 años y usa oversize. No, yo no creo que haya edad. Yo no me vería con oversize, con casi 40. Yo ahí y rumbo. Yo no creo que haya edad. Para mí todo lo contrario. Vos podés ser libre, ponerte lo que vos quieras, siempre que te sientas cómodo y nada. Pero me pasa que es como que el suéter, el jean, digamos, y la zapa, qué sé yo, estoy, digamos, para sentarme en una reunión, en una empresa. Y bueno, no sé, lo que sea, me explico. Es como que por ahí de... Pero a lo mejor es un paradigma mío, qué sé yo, no sé. Tengo eso. ¿Puedo intervenir? Desde el momento que te dije que... Desde el momento que hablamos de la cola, ya ahí podés, digamos. Mirá todos los temas que estamos tirando para ti a la moda. Todas estas cosas se van a hablar, ¿no? Estas cosas se van a hablar en mi semana y yo. Esto es lo que se hace en el té a la moda. Es decir, no es una pasarela donde solamente mostramos lo que es la moda y la tendencia de esta temporada, lo que se usa. Es, tomamos un cuerpo y vemos qué favorece, cómo lo usamos a nuestro favor. Y no lo ponemos en el cuerpo y lo dejamos paradito en el medio de una habitación. No, porque esto que vos decís, yo tengo una reunión, yo tengo una reunión gerencial, yo tengo un movimiento profesional, eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos el contexto. Siempre que me voy a vestir, yo tengo que saber a dónde voy. Y algo muy, pero muy importante, es cuál es mi objetivo de la comunicación. Y ahí empiezan a jugar las formas de las prendas. Entonces, si vas a tener una reunión gerencial en un banco, y está muy bueno que no te vayas con un pantalón un oversize y una campera oversize. Porque si lo que vas a pedir es que el gerente te apruebe un crédito, y es poco creíble esa prenda. Entonces, ese contexto lo vamos a armar con qué? Quizá con una camisa blanca, con un pantalón corte chino, y a lo mejor acá estoy hablando en chino, para quien no sepa qué es un pantalón corte chino, pero es un pantalón que tiene bolsillos formales y demás. Y quizá, si le das la impronta de la juventud, te pones una zapatilla urbana. Pero ya creamos el contexto, porque la ropa, la prenda, comunica y tiene un lenguaje, que yo le llamo lenguaje oculto. Es aquello que vos transmitís, sin decir una sola palabra. Esa es la comunicación no verbal. A mí me pasa, mirá, Vivi, escucha, lo que trae es monté. No, pero diga. El domingo. El domingo tenemos el té al modo en el shopping. Vivi, yo te voy a decir algo, Vivi, yo no voy a desfilar, porque, bueno, ahí para salir sin cola, no quedaría, no quedaría, no quedaría. No, a mí me pasa algo, Vivi, que es muy interesante esto de cómo uno comunica. Yo, por ejemplo, antes usaba mucha camisa y mucho traje para los eventos. De hecho, veo fotos hoy de eventos que he ido, que, digo, yo iba así de esa manera, pero no porque haya estado mal, sino que ahora me gusta descontracturar. Por ejemplo, como dice Vivi, vos con una zapa interesante, más canchera, morbana, veo, depende qué. Un jean, si es invierno, suéter. Le voy buscando la vuelta para que no quede ultra descontracturado, que, bueno, esto vino, nada, de la casa y se puso a conducir, pero, digo, me parece que hay una tendencia. Tampoco tan formal, digamos. No, donde no puedo salir, digamos, que es el único lugar que sí o sí, es en el festival. Bueno, pero ahora, ¿por qué? En el festival sí, aplico todo. Camisa, la corbata, la nata. Es un muñequito de torte. Ahí en el festival. Dictos colores de traje. Claro, bueno, ahí sí, ahí no, pero es porque, bueno, hay otro contexto, ¿no? El traje naranja, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero después el resto, bueno, trato descontractura desde los colores. Claro. Ahí estábamos hablando. Excelente. Bueno, eso es un buen tema que quieras. Los colores, digamos. La elección de los colores es clave en cualquier ropa, digo, y para cualquier contexto. Digo, ¿cómo se...? ¿Hay colores para las personas, Vivi? Claro, chicos. A ver, después de esto los vamos a invitar porque las chicas de la academia tienen una escuela de modelos. Entonces, ella le podría contar a ustedes que un modelo no es un modelo alguien que camina por una pasarela. ¿Cuánto tenemos que formarnos para eso? Bueno, nuestro eslogan como agencia y escuela básicamente tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Generalmente estamos adaptados a un tipo de modelo que la mujer tiene que ser 90, 60, 90, cuando en realidad queremos mostrar cuerpos reales donde, bueno, la posibilidad la puede tener todo el mundo, todo el mundo se puede formar, no hay edad para esto. Ni hay un estereotipo tampoco de hombre o de mujer. Así que, en principio, son todos bienvenidos y básicamente eso es también lo que queremos trasladar en este té a la moda, más allá de aprender en cuanto a prendas, qué color, visajismo, colorimetría, tendencias, moda y demás, es también poder mostrarle a la sociedad que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Después, hablando escuela y agencia, digo escuela porque la mayoría de los lugares ofrecen el curso de modelaje, acá ofrecemos la carrera, donde formamos a modelos profesionales, cuenta con tres años. El primer año es un perfeccionamiento general donde tienen diez materias, entre ellas aplica pasarelas y posturas, fotografía y poses, automaquillaje, nutrición, peinados, oratoria, inglés. También agregamos, creemos que es una herramienta súper importante el poder comunicarnos, comunicarnos, no solo fuera del país, sino acá también. Y después el segundo año que tiene que ver con lo que es técnica y modelaje internacional, porque claramente apuntamos poder proyectarnos fuera del país. Y el tercer año es perfeccionamiento, que este año es opcional, si lo quieren hacer o no. Y después agencia, porque bueno, una vez que los chicos rindan, pueden quedarse teniendo el potencial claramente dentro de la escuela a poder ser futuros modelos para próximos trabajos, como también pueden venir chicos ya formados y presentar su portfolio, donde bueno, también nosotros haremos un análisis y pueden formar parte de la agencia. A su vez también ofrecemos, fuera de lo que es escuela, ofrecemos cursos presenciales y online, que bueno, eso es abierto para todo el público y ofrecemos un servicio de una staff permanente de promotores de eventos, porque bueno, también hemos trabajado con mi socia Alexandra Nicoletti, que somos las directoras, hemos trabajado de promotora y hemos visto que en el rubro siempre la contratación fue del boca en boca y nunca hubo una oficina en sí donde contratar el servicio, entonces nosotros capacitamos el personal y tenemos un staff permanente para que bueno, las empresas puedan contratarse a eventos empresariales, festivales o afines, digamos, del evento en sí. Así que eso es un poquito, digamos, de lo que trata la escuela y agencia de modelos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo lo que ella dijo con el color? Sí. Yo la propuesta, la propuesta es, lo del color lo dejamos para todas las personas que van el domingo, donde le vamos a hacer, y les doy, le tiro así, una puntita del hilo. Existe lo que se llama un test de colorimetría, que ahí determinamos si sos cálido, si sos frío, y ahí hay un abanico de colores que hacen que de la cara para arriba, todo lo que te pongas de aquí, te haga lucir realmente con tu belleza natural y te la realza. Qué bien. Vamos a hacer desaparecer las arruguitas, vamos a realzar todo eso. Entonces, creo que el domingo va a ser increíble para que aprendan rápido cosas que son difíciles o que parecen difíciles y se transforman muy fáciles, como si no tengo cola, ¿qué me pongo para crecerla? Tiramos un puentito, ¿eh? Sin ir al gimnasio. ¿Eh? Sin ir al gimnasio. Muy bien, ¿eh? Hay que animarse, hay que hablar las cosas, ¿eh? Exacto. Bueno, la invitación, ponga nuevamente el flyer direct para toda la gente que está del otro lado, para que puedan agendar justamente a qué hora y qué día se viene este té a la moda. Domingo 23 de junio, este domingo 17 horas en el Zoom de Villa María Shopping, mediante divertidos juegos y dinámicas. Definí tu estilo, ¿eh? Hay una merienda también ahí. Incluso merienda también. Qué lindo, la verdad. Qué lindo. Aparte, te digo, Villa María Shopping, no, no, el fin de semana pasado estuve es increíble, muy lindo, la verdad. Cae mal. Bueno, va a estar Montán, Julien, Desiderata y Portside, así que, bueno, las Salón Montán, Julien y Portside y Desiderata ya inauguraron hace poquito, estuvimos en la inauguración. Sí, sí. Y Montán ya hace un año que está, creo, también abrazo grande a los chicos. Son todas marcas increíbles, número uno, así que va a estar muy interesante, la verdad, ¿eh? Ahí estaremos, ahí estaremos. Estamos yo todos los días, Villa María Shopping, así que, a nada, a nada, digamos, de tener una oficina ahí, te digo, ¿eh? Pero es muy lindo, la verdad. Va creciendo, las iniciativas son muy lindas, la verdad. Ayer estuvimos también, así que, Vivi y Débora, gracias por la visita y nos vemos este domingo, ¿eh? Por el espacio y, bueno, a ver, le podemos dar un desafío. Si el domingo estás, te podemos lookear para que te animes a un oversize, que el evento y el lugar lo va a dar y, bueno, la pasarela está disponible, las chicas te pueden enseñar a cómo moverte en la pasarela. Sería, la verdad, un desafío extraordinario. Puedo darlo todo. Yendo a buscar el pantalón. El pantalón. Puedo darlo todo. Tenemos el cargo bravo, lo vamos a buscar en Montaña. Sería una pasada más descontracturada, lo único, ¿eh? Totalmente, le vamos a ponerle el contexto. Un modelo se vende de actitud, así que... Acá lo que hay es actitud, falta todo el otro, no hay cola, nada, pero actitud, te digo, te lo revé, te lo revé. Bueno, Vivi, y debo muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ¿eh? Bueno, breve pausa en la mañana. Quedate con nosotros, ya volvemos, ¿eh? Adiós.